Venga, Antonio y Fran Martín, ¿no? Para joder, ¿no? Los Martín. Tres niditas acá, impresionante. Se está enamorando. Vení, ahora lo harás. A ver, vamos a estar contiendo en tu ojo. Ya podéis empezar con la izquierda, ya con la izquierda. Mario, un placer. Espero que lo hayas pasado bien y además que hayamos aprendido. Que me lo han tomado más de la barra y aprendí. Pero no juntas cuatro seguidas. Yo ya te digo que ni en el Instituto ni en la plataforma conseguiría responder yo. ¿Y se me vea, Andrés? Andrés, Andrés, ¿no se me vea? Sí, un poco la mejor. Con tres, empezad ya con tres. Dime, Néstor. Dime, Néstor. Dime, Néstor. Dime, ¿qué es lo que pasa? Tampoco es esto. Tampoco es esto. No, lo que pasa es que está bien. Con balabar. Con balabar. Con balabar. Con balabar. Con balabar. Se cortan un poco, ya verás tú ahí. Vale, ya podemos empezar a hacer florituras, ¿eh? Florituras. Lo que queráis. Venga. Aquí empieza la magia. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tío. Tío. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? Esto viene y ya está ya. ¡Es perdido! ¡Tú, al fin! Ahí, ese Pileidy, que bien. Y el de los dos. Maté eso, Antonio. Hacerte el parejo, Antonio, para buscar. Arriba, prende el nueve. ¿Ese es el de...? ¿No? Eres que evalúas, ¿no? Tres, tres. Claro, enlajaré uno encima de otro, lo que queráis. Ahora viene el ancho, que me lo ha dejado, porque el mismo no ha quedado en mi casa. Te lo dejo aquí mejor. De donde quiera. Tú, vamos a preparar el gran. Podemos intentar con tres. Podemos intentar con tres. Esta es con tres, vale. Ahí está, ahí está el chico. Está bien, está bien, está bien. Dios mío, pasa a vos. Vale.